¡Largaron el premio Miss Bimba! Sale rápidamente hacia la delantera el número uno, Irán. Saca ventaja sobre el número dos, Lepre Stich. Abierto, carrera número cuatro, Starfleet. Más abierto, termina siendo el siete, Juan Pucho. Recorriendo los primeros metros de carrera, la vanguardia del uno, Irán. Mantiene ventaja sobre el número dos, Lepre Stich. Se viene arrimando el número tres, Suarium. Más abierto, carrera número siete, Juan Pucho. Desde el fondo lo viene haciendo el cuatro, Starfleet. Más abierto el número cinco, Diego y yo. Pasan por los 500, siempre en la vanguardia del uno, Irán. Mantiene ventaja sobre el tres, Suarium. Abierto, carrera de siete, Juan Pucho. La cuarta posición por dentro queda el número dos, Lepre Stich. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia del uno. Va estirando la ventaja sobre el tres, el siete. Desde el fondo lo viene haciendo el dos. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. El uno corre firme a la vanguardia. Pocos metros por el disco de punta a punta. Con Kevin Varegas. Se para el número uno, Irán. Con apreciable ventaja, solo el siete, Juan Pucho y cruzaron el disco.